Música Que gusto saludarles de nueva cuenta Agradecerles por supuesto porque se han suscrito al canal de YouTube de Paco Montes Le han dado like y follow a la fanpage de Facebook de Francisco Montes TV Y estamos haciendo más grande la comunidad de saludos Desde la Esmeralda, las instalaciones del Club León Que por cierto este día hizo oficial la presentación de una nueva alianza comercial Con una muy reconocida marca japonesa de autos, Mazda De hecho de forma simbólica le dieron vehículo a Nicolás Darcamón A Rodolfo Cota, Fidel Ambriz y William Tecillo Y después les van a repartir a todos los jugadores del primer equipo Al menos es la primera parte de esta alianza comercial Hasta lo que sabemos en este momento Al finalizar pudimos platicar con Jesús Martínez Murguel Presidente de la institución Verde y Blanca Quien se expresa acerca del momento que vive el plantel Que para su gusto le está haciendo falta confianza Creérsela para encontrar mejores resultados Este sábado se medirá en la fecha 7 a los rayos de Necaxa Que también la situación de selección nacional mexicana para él Bueno es apoyar a Jaime el Jimmy Lozano Pero que tiene que voltear un poquito a ver a la fiera Y que los aficionados del Club León Hoy son envidiados por otros aficionados De los diferentes clubes de la Liga MX Incluso de CONCACAF Porque van a estar compitiendo en el Mundial de Clubes Y tienen la posibilidad de soñar Con un duelo ante Guardiola, Haaland y compañía Damos sus palabras Jesús bueno pues siempre importante Seguir impulsando la marca del Club León Y ahora asociada con una marca japonesa Que sabemos que siempre es lo que busca la perfección Si, sabemos que esta marca Es una marca muy importante a nivel internacional El líder en su sector Lo que es Mazda hoy en día No solo fuera del país Sino en México ha crecido mucho Así que muy contentos de anunciar una lanza Importante para la institución Agradecidos por la confianza que nos dan De que León sea la bandera en el fútbol mexicano Que represente sus valores Y que represente su marca De lo más dignamente posible Y la verdad que muy contentos De estar aquí el día de hoy con ustedes ¿Hasta dónde evidentemente se busca llegar Con esta alianza comercial pensando en que está el mundial de clubes? Que hay dos mundiales de clubes Bueno hasta el 2025 Pero hasta dónde se pactó precisamente en este instante Esta alianza estratégica? Pues realmente el techo No hay techo Paco Porque ahora que nos pongamos a trabajar Hoy firmamos la alianza Pero vendrán muchos días de comunicación De ideas De platicar con ellos De ver muchos temas sociales Con las platas que están aquí en Guanajuato Yo creo que hay un crecimiento muy importante Cuando dos clubes O dos marcas tan importantes se unen Que no hay techo Así que ojalá les tengamos noticias pronto De las ideas De los proyectos De todo lo que pueda venir Con la comunidad japonesa en Guanajuato Con el mismo país en Japón Así que esperemos hacer cosas innovadoras Y cosas que sean por el bien de las dos marcas En su momento el grupo Pachuca tuvo a Keiske Honda El Club León ¿Pensaría en algún momento en buscar algún jugador japonés? Yo he estado cerca de traer a tres o cuatro jugadores por ahí Pero nunca llegamos a una firma Siempre ha sido la intención Obviamente no es traer por traer Tiene que ser alguien que venga a hacer la diferencia Y más en los grupos de extranjeros Entonces no se ha dado el caso Pero no me cierro en absoluto Esperemos que el día de mañana En León tengamos un jugador japonés O una jugadora japonesa Para que toda la gente que vive aquí de Japón Pueda no solo ir al Sato Sino también ir al estadio Jesús, en el tema deportivo ¿Cómo analizas el momento del equipo? El tema de la League Cup ¿Cuál es esa opinión que te dejó este torneo? Esta primera edición oficial Como la quieren denominar en muchas ocasiones Y por supuesto Bueno, pues pensando en lo que dará el Mundial de Clubes Sí, yo creo que Hablo por León Yo creo que en nuestro caso nos quedamos cortos Tuvimos una buena primera fase de grupos Y por ahí nos confiamos en unos minutos Y nos echaron para afuera Así que poner excusas de decir de los viajes Que esto, que lo otro Se me hace de más Hay que aceptar que no cumplimos las expectativas que teníamos Ni modo, fue un fracaso Hay que darle el vuelta a la página Como dices Paco Y pensar en la liga Que es mañana con Ecaxa Que es un partido muy importante Porque a lo mejor no hemos tenido los puntos Que quisiéramos haber tenido al inicio de temporada Así que a partir de mañana Pensar en Ecaxa Y yo ya estaré planeando toda la logística Para el Mundial de Clubes Pero ahorita tengo enfocado a mi técnico A mis jugadores al 100% En lo que es la liga Porque llevamos tres torneos Sin calificar a la liguilla Lo cual me inquieta bastante Y ya pensaremos en el Mundial de Clubes Desde después Jesús, ¿tú qué le cambiarías a la Leagues Cup? Si estuviera en tus manos Modificar todo este tema Porque obviamente se habló mucho Del tema de logística De la forma en que se competía ¿Qué le cambiaría a Jesús Martínez? Mira, ayer tuvimos una junta De bastantes horas Con el director de Leagues Cup Que es Víctor Guevara Con Franny Turbide Hablando de todo esto Que platicas Paco De los pros, los contras Que se vivió Pues obviamente siendo el primer torneo Hay mucho que mejorar Sin embargo yo la idea No la veo mala Obviamente en lo deportivo Vas con todo en contra ¿Por qué? Porque tienes que hacer Los recorridos Porque tienes que jugar siempre En la cancha del equipo De la MLS Porque tienes todos los kilómetros Etcétera, etcétera Pero así aceptamos lo que es Si me dices Lo ideal sería un ida y vuelta Pero sabemos que el billete Está allá en las taquillas Y hay que aceptarlo como tal Como lo es Y participar Me dices le cambiaré algo No se puede cambiarle mucho Sí, ayudar en todo lo que dijimos Que platicamos ayer internamente Que hay muchas cosas que mejorar Pero se me ha sido una gran idea Y esperemos que el próximo año Lo gane un mexicano Y que sea león En el tema deportivo En la situación de lo que se vivirá El día de mañana Por supuesto ante Necaxa Bueno, sabemos que En algún momento Le fuiste a Necaxa Cuando estabas pequeño Pero bueno ¿Qué le has pedido al equipo Y al cuerpo técnico Considerando que Pues tienen un arsenal Que le puede meter miedo a cualquiera Sobre todo en el tema ofensivo Que la gente está esperando Verlo explotar Sí, yo creo que Estamos un poco Poca disconfianza Porque como dices Tenemos un equipo Que yo creo que Es de los mejores equipos Que hemos tenido En muchos años Por como dices En el tema No solo de ataque Sino de defensa De portería De medios Y tenemos un gran cuerpo técnico Así que Yo no les pido nada Porque yo los veo entrenar Día con día Y están Están entregados 100% a su profesión A lo mejor Nomás necesitamos Este cambio Ojalá que sea el día de mañana Para agarrar confianza Y sumar ya tres puntos Porque yo creo que hicimos Un gran partido en América Por detallitos No le ganamos allá Que es un gran equipo Ante un gran En una gran cancha Hay mucho que mejorar Pero yo espero Ya dar pronto esa vuelta Y confío a muerte En mi equipo Y en mi técnico Por último De mi parte Ya nada más El tema De selección nacional Bueno por ahí Pues quizás quedó corta ¿No? La selección mexicana Debieron haber mandado Alguna invitación Para acá Al Club León No se te hace Sí Yo pienso que sí Al final yo no hago Las designaciones Pero yo creo que Hoy veo un jugador Como Iván Moreno Por la lateral derecha Con unas estadísticas Realmente Importantes Siendo número uno De la liga Y con Y con No solo con las estadísticas Sino cuando lo ves Jugar disfrutas Del juego Así que espero Que el día de mañana No solo él El caso de Fidel El caso de Rodolfo Tenemos buenos jugadores Aquí mexicanos Así que Confío en Jimmy Lozano Confío en la gente Que está Pero no estaría de más Que voltearlo un poco Por acá Ahí las palabras Del presidente de la fiera Jesús Martínez Murguía Que vaya que ha obtenido Muchos éxitos Al frente de la institución Verdi Blanca Ahora buscarán La novena En esta apertura Dos mil veintitrés Mañana enfrentarán Al Necaxa Un partido Que no será nada sencillo Pese a la incertidumbre Con la que llegan Los hidrorayos Y bueno Hay que destacar Que evidentemente El mundial de clubes De diciembre Y el del dos mil veinticinco Son de alguna manera Ponerle esa frutilla Esa cereza Al pastel de éxito Desde que el grupo Pachuca Ha estado al frente Del Club León Así que bueno Pues muchas gracias Por suscribirse al canal De YouTube De Paco Montes Y hay que seguirle dando Like y follow A la fanpage De Facebook De Francisco Montesí Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete al canal!